y la esparpillen 200 que se la voy a presentar a continuación en unas espectaculares hey y lo que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video en su canal todo moto recuerden yo soy fernando ruiz y hoy les voy a presentar una espectacular motocicleta no voy a hablar mucho de ella porque se las voy a presentar a continuación en unas espectaculares tomas comenzamos y 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 Tenemos un torque de 19.5 a 8.000 revoluciones por minuto. Es la 200 más completa porque contamos con una suspensión invertida WP. Tenemos una caja de 6 velocidades a inyección electrónica. Frenos asistidos ABS de doble canal. Iluminación totalmente en LED. Algo interesante en las Barfiles 200. Es una moto muy doble propósito. Contamos con un enyaltado doble propósito. La podemos llevar a un terreno pesado. Si queremos, tenemos la posibilidad de desactivar el ABS trasero. Si necesitamos una mejor tracción y vamos a un terreno destapado. Digámoslo así. La Barfiles 200 en estos momentos la pueden llevar con un precio con nosotros. Un valor con documentos de 15.030.000 pesos. Tenemos entrega inmediata en tres días. Cualquier información. Estamos ubicados en la calle 79B. Número 2910. O me pueden contactar a este número de WhatsApp. Ahí tienen el WhatsApp muchachos para que se contacten con él. ¿Qué modelo es esta moto? Esto es 2021. 2021. 2021. Es Barfiles. Todo lo que es el tema de Husband, Kawasaki, KTM. Son motocicletas que modifican modelos solo por año. Para nosotros poder encontrar un modelo 2021 adelantado. Serían para noviembre o finales de año. O inicio de cada año. Por el momento se manejan solo 2021. Bayron, ¿será que la podemos prender un momentico para escuchar el motor? Ver el tablero. Conocer un poquito más. Vemos un tablero. Ella es un estilo entre minimalista y cafe racer muy sueca. El estilo sueco son motos traías de suencia. El top direccional es totalmente en LED. El iluminación totalmente en LED. El iluminación completamente en LED. La verdad me parece una motocicleta muy bonita. Me parece que es una buena opción para hacer. ¿Qué testigo trae el tablero? Las asistencias que ella nos indica. Bueno, el tema primero tenemos los ABS. Luz alta, luz baja, el neutro, direccionales. Nos indica el sensor del gato lateral. Tenemos la pata que llaman los clientes abajo. Tenemos temperatura, nivel de combustible, revoluciones. Y la hora. Recuerda que directamente del tablerito podemos desactivar el ABS trasero. Si vamos a un terreno pesado y necesita un poco más de tracción. Listo. Listo, pan, gracias por compartir este momento con nosotros y hablarnos un poco de esta espectacular motocicleta. Muchachos, desde aquí en la ciudad de Bogotá quiero invitarlos a que se suscriban a este canal porque estaremos subiendo el contenido. Y aquí les voy a dejar las redes sociales del Concepcionario. Aquí el pana los atiende de la mejor manera posible. Y les voy a hablar de todo acerca de la motocicleta que quieran. Por acá tenemos otra motocicleta que es la Apache 3 SR. Déjenme en los comentarios si están interesados en que les haga un video a esta motocicleta. También. Ahí vemos la Victory Bomber 250 que ya le hicimos video para el canal. Acá veo otra motocicleta muy interesante también. Así que déjenme saber en los comentarios si están interesados en que se les diga haciendo video a todas estas motocicletas. Aquí también manejan Kawasaki. Aquí están viendo. Y entonces eso era todo por hoy muchachos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Espero les haya gustado. Si les gustó déjenme un gran like. Y suscribas hermanos. Si ya llegó hasta aquí suscríbase. Gracias. Chao, chao. Chao.